En una importante reunión convocada por Emmanuel Macron, presidente de Francia, en el Elisio para discutir el futuro y la agenda estratégica de la Unión Europea, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, ha sido la gran ausencia. La Moncloa asegura que esta ausencia se debe a cuestiones de agenda, pero no está del todo claro. La cena de trabajo, que contó con la participación del presidente del Consejo y los primeros ministros de los Países Bajos, Portugal, Estonia y Luxemburgo, se tendrán cuestiones capitales para el futuro de Europa. Esta iniciativa seguirá con cenas similares en Berlín, Copenhague y Zagreb. Además, Macron tiene programadas dos reuniones bilaterales este martes, una con el presidente del Consejo Europeo y otra con el primer ministro de los Países Bajos. Una cuestión esencial que se abordó durante la reunión es la reducción de la dependencia europea en cuestiones de seguridad, defensa y energía. En este ámbito se destacan las diferencias entre los gobiernos de Macron y Sánchez. Mientras la Francia de Macron considera la energía nuclear como verde y fundamental para la independencia nacional y continental, la de España de Sánchez ha mantenido una postura distanta hacia el modelo energético nuclear. La convocatoria oficial del Elysio no incluye en su orden del día la reciente guerra desencadenada por Hamas contra Israel. Sin embargo, resultará difícil evitar abordar con sus invitados esta cuestión, especialmente después del respaldo de Hamas a las posiciones de Pedro Sánchez. Estas cuestiones hacen creer a varios analistas que Pedro Sánchez no ha sido invitado a pesar de que España ostente la presidencia de la Unión Europea actualmente. De ser cierto, sería el segundo país después de Italia el que da plantón a Pedro Sánchez después de amenazar Europa con declarar unilateralmente Palestina como Estado independiente. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.